Los avances que vamos a estar presentando principalmente son contribuciones. Contribuciones de cada uno de nuestros países de origen va a aportar de manera independiente al desarrollo y la formación de una red para el desarrollo de dispositivos, que son pruebas rápidas, para que el clínico de manera oportuna y rápida identifique pacientes que tienen problemas tanto psiquiátricos como neurológicos que no responden de manera convencional a los fármacos. Hay una población importante de pacientes, estamos hablando entre un 30 a un 20% de pacientes que a priori no van a responder, por diferentes circunstancias, por el tipo de patología que ellos tienen, porque tienen algún daño estructural muy severo o principalmente porque al parecer tienen ya la predisposición genética de que los genes que metabolizan esos fármacos no están bien, están mutados, están alterados y eso no lo sabe el clínico. Un clínico puede identificar que tiene una malformación, entonces sabe a priori que el tipo de fármacos tal vez no le van a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando un paciente no tiene esas alteraciones? A simple vista, y el problema es más bien genético, o sea, sus enzimas metabolizadoras no le van a funcionar para metabolizar correctamente esos fármacos, eso no lo sabe, no lo puede ver una resonancia magnética. Entonces, este grupo lo que quiere hacer es desarrollar pruebas genéticas en un formato de una prueba rápida y llegar, si es posible, ese es el intento, que con una muestra de sangre, con una gotita de sangre, así como si fuera una muestra de azúcar, podamos ver si tiene ese polimorfismo. Entonces, ahorraríamos al paciente años, estamos hablando de 5 hasta 10 años, de tratamientos inútiles y darles de manera oportuna un tratamiento, sin esperarnos tantos años, un tratamiento diferente, tal vez algún estimulador vagal, estimuladores profundos, alguna terapia con alimentos, por ejemplo, cetogénica, porque sabemos que los fármacos no le van a funcionar. Entonces, cada uno de nosotros está contribuyendo de manera separada para el fortalecimiento de estos genosensores.